Muy buenas habladores y bienvenidos a este vídeo corto en el que voy a explicar una de las herramientas más importantes para en el corto plazo utilizar la volatilidad a nuestro favor en las especulaciones, en las inversiones y que desde hace bastante tiempo no estabais viendo en los vídeos. Los que lleven más tiempo suscrito al canal se acordarán de estas gráficas de iVolatility.com que es la web que publica estos datos y de donde los saco, en el que se ve la relación entre la volatilidad implícita en este caso este es el gráfico del SP500, la volatilidad implícita, la línea amarilla coincidiría con el VIX la volatilidad implícita que se espera para los próximos 30 días y la línea azul es la volatilidad realizada la volatilidad histórica, este caso del SP500 en los últimos 30 días en cada fecha que había ido pasando. Como sabéis siempre pues por la incertidumbre del tiempo la volatilidad que se espera para el futuro siempre pues suele ser mayor y es muy interesante ver esos días en los que esa volatilidad para que se espera para los próximos 30 días aumenta o aumenta más que lo que lo está haciendo la volatilidad de los últimos 30 días porque se ve el comportamiento humano de los inversores, ese miedo y conforme esa distancia aumenta lo que vamos a ver en esta tabla que incluyo en el diario de mercados todos los días y que vamos a ir actualizando por lo menos con estos 9 activos que probablemente vayan cambiando estos numeritos verdes lo que nos estaría diciendo es que hay una prima en esa volatilidad hay una prima, en este caso si nos fijamos en el ETF en el SPI del 55% hoy en el cierre de ayer día 20 de enero lo que quiere decir que ayer en el cierre del día 20 teníamos la volatilidad implícita un 55% por encima de la realizada de los últimos 30 días. Y es interesante verlo diariamente y es una herramienta más de corto plazo por eso pongo las columnas de cómo estaba en el cierre del último día, cómo estaba hace una semana y cómo estaba hace un mes para comprobar esas tendencias. Cuando ocurre lo contrario, estos numeritos están en rojo, lo que quiere decir es que la línea azul está por encima de la amarilla la volatilidad que se espera para los siguientes 30 días es menor a la que ha habido en los últimos 30 días y tenemos descuentos en esa volatilidad. Normalmente cuando eso ocurre quiere decir que los inversores están bastante más tranquilos de que la volatilidad no va a crecer en los siguientes 30 días y por lo tanto suelen estar más desprotegidos ante la que pueda venir. Entonces es interesante ver cómo va evolucionando estos números día a día y cómo los inversores se van protegiendo más o tienen más miedo o se van desprotegiendo conforme un activo va subiendo. Si vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo vamos a fijarnos en el TLT, en el ETF de bonos de largo plazo de Estados Unidos porque hace un mes tenía un descuento del 7% y ayer en el cierre del día 20 tenía una prima del 15%. Es decir que hace un mes los inversores estaban más desprotegidos de cómo lo estaban justo en el cierre del día 20. Entonces si nos vamos al gráfico, en este caso del TLT, nos vamos hacia el 20 de diciembre, 20-21 de diciembre. Teníamos al ETF en tierra de nadie, ya lo veníamos comentando, consolidando, pero justo esa desprotección vino antes de un fuerte movimiento a la baja que hizo romper el soporte tan importante de los 155 dólares. Por lo tanto, esa desprotección ayudó a acelerar ese movimiento a la baja y a romper ese soporte. Después, ya con el cierre de ayer, vemos que la prima ha aumentado. Después de la caída, los inversores han estado más protegidos. Si nos vamos, por ejemplo, ahora vamos a fijarnos en el del ETF de la bolsa alemana que cotiza en Wall Street, vemos que hace justo un mes en este ETF había una protección o una prima del 75%, lo cual es bastante alto, y justo en el cierre de ayer estaba en el 22%. Vemos como en el último mes los inversores se han ido desprotegiendo conforme han pasado los días. Siguen esperando una prima, siguen esperando mayor volatilidad, que es lo normal, a los próximos 30 días, pero se ha variado mucho esta prima en la volatilidad. Así que si nos vamos, por ejemplo, al DAX para comprobar ese 21 de diciembre que ocurrió, pues fue el último día que realmente el DAX llegó a corregir casi un 2% en el CFD. Incluso desde los máximos a los mínimos del día hubo un 4,5%. Fue un movimiento muy fuerte y fue el que provocó que después de ese día, al cierre de ese día, en Wall Street estuviesen muy protegidos los inversores. A partir de ahí, después de esa protección, lo que favoreció, o fueron vientos a favor de seguir subiendo durante este último mes, y al cierre del día de ayer, aunque este es el CFD del DAX, no es el mismo ETF, pero al cierre del día de ayer estaban bastante menos protegidos que como estaba en el día ese, que hubo bastante volatilidad. Pues para eso se usa esta herramienta, que como digo, la incluyo a partir de ahora en el diario de mercados, y espero que nos ayude a todos a poder ver qué está ocurriendo. Como veis, son ETFs de diferentes mercados, están los principales índices americanos, pues un europeo y luego un ETF de emergentes, uno de renta fija, petróleo, oro y el dólar. Así que nada, espero que os sea esto útil y a partir de ahora, el que no lo conociese, que lo pueda seguir. Un saludo y nos vemos en los próximos vídeos.